Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta un nuevo día a Sekiro, Shadow's Day Twice. Muchas gracias por estar aquí conmigo un nuevo día y vamos a pelearnos contra este malnacido, ¿no? Contra este samurai que nos dio tanto... bueno, hice una intentona y me dio lo más grande. Pero nada, me voy a enfrentar a él con todos los objetos que tenemos, nuestra barra de vida ya bastante más amplia de lo que era. Y antes de nada vamos a echarle unos a esto, de aquí. Ah, esto lo vi ya. Lo vi. Es que son tantas cositas ya que aún no se le va la olla. Me voy a equipar el abanico de hierro. Vamos a hacer una prueba primero sin abanico, ¿vale? Bueno, 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 un momento. Vale, 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 vale. Voy a morir, ¿no? Voy a morir. Sin abanico. Me habéis aconsejado que con un abanico es muy fácil, pero sin abanico he estado a punto de hacerlo. La barra de postura se le ha llenado por completo. Entonces vamos a hacer otra prueba. No quiero sobrecargar el tema de la Dracodripe. Ah, ayuda invisible. Quítame el cartel, hombre. Cúrate. Vale. Cúrate. Guau. Cúrate. ¡Ah, mierda! Cúrate. Tenemos ahí el ídolo al lado. Vaya pelea guapa. Vaya pelea guapa. Cuenta de oración. Ah, pues mira, tengo otro más. Voy a descansar tranquilamente. Recupero mis mierdas. Eso es. El abanico está muy bien. Así os lo digo. Y seguimos avanzando. Con total tranquilidad. ¿Qué es esto? Pergamino de corgantes de una antigua batalla. Antiguamente los fantasmas merodeaban por las tierras de China. El rayo de los fantasmas procedía de los dioses del manantial y era imparable por medios normales. Evita el suelo y devuelve rayos. Vale. Y ahora ya, pues, se viene un boss seguro. Pero aún ahí tan seguro se está volviendo. Magnetitas. Bueno. Más materiales. Y tengo que salir por esa ventana, ¿no? Porque por estas escaleras que hay. No. Me viene uno. A reventarse. No, no. Ah, no. Ya sé lo que es. Vamos al lío. ¿Cómo está? Está bueno. Es un milagro que se haga con nosotros. Ya veo. Por su olvido, descendiente del estilo. Pues tú tienes una idea de hoy ya que no puedes con ella. No puedo hacer eso, Lord Benicio. Vuestra victoria no significa nada. Él arriesgará su vida por llevarme a casa. Pues él es mi shinobi. No vamos a morir, Bessie. No vamos a morir, Bessie. Solo... Hace mucho daño. Hace mucho daño. Hace mucho daño. Tóngate. Quiero ver un poco. Que cabrón. Como carga el arco, ¿no? Pero, ¿y eso cómo es? Ah, después del salto Un Mikiri, ¿no? Espérate, quiero curarme para ver No, pero si lo que quiero es que es arte Me va a matar, pero no voy ni a resucitar Me cago en tu madre Vale ¿Resucito? Vamos a resucitar, los quiero seguir viendo No, no puedo Vale Hay que cogerle el tacto a este hombre Hay que cogerle el tacto a este buen hombre No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, me faltan cuentas, adquirir habilidades, no, descansamos, perfecto, pues listo, vamos al lío.